Hola papas, nosotros estamos empezando, le voy a tomar un poco de rostro, espero que lo fuiste, mi rostro se maligranaba, me queda el sombra y la sirví de nuestro partido al límite de la copa. ¡Venga, dai! ¡Venga, dai! ¡Venga, dai! ¡Venga, dai, dai! ¿O el sol no eres en el de conceso? Escucha corrección, ¡cebo el contento! Escucha corrección, ¡cebo el contento! ¡Cada vez que duermo, mi toque nervio, mi paella serie, El cuerpo y mamis me acercas a ti, el cuerpo y siento dolor Y me discompartes, no me asistís, estos sueños servís de cada noche el sol Escucho por ti, te hablo de ti Escucho por ti, te hablo de ti Escucha por ti, te hablo de ti Escucho por ti, te hablo de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!